Este museo ha surgido gracias al convenio firmado entre Ayuntamiento y Museo Nacional de Ciencias Naturales. El objetivo es utilizar la experiencia didáctica y científica y ponerla a disposición de municipios para que ésta pueda llegar a todos los rincones y favorezca el turismo. El objetivo principal nuestro, como los llémenes también, es el turismo. Atraer turismo, atraer turismo tanto para que pernozten, para que puedan visitar los llémenes y que conozcan nuestra gastronomía, nuestros montes, nuestra fauna, que es lo que nosotros tenemos que vender de alguna forma. El objetivo es fundamental, acercar la cultura a los ciudadanos y acercarla también a los pueblos que tienen menos habitantes y además poder transmitir valores como la sostenibilidad, el cambio climático, el medio ambiente, que son necesarios para que nuestros jóvenes también aprendan lo que nosotros hemos recibido y lo puedan conservar. El proyecto comenzó en 2010 y el foco principal son los restos de esta ballena. Además, Llévenes tiene otros dos museos proyectados, también de carácter natural. Por supuesto, tenemos otros proyectos más de museos, este digamos que sería una parte muy importante y un proyecto muy importante, pero tenemos otros dos museos proyectados, uno particular, de la familia Garoz y otro que sería del Museo de Quintos de Mora, que se le tenemos proyectado que si todo va bien, pues el año que viene lo tendríamos puesto en marcha también. Con este museo Llévenes cumple un sueño. 250 piezas y 500 metros cuadrados serán sus protagonistas.